¡Suscríbete al canal! Como ya os dije la semana pasada, la semana anterior, esta semanita en Pokémon Suflame y Pokémon Suflame Mobile, tenemos una gran novedad, como ya os dije, que es la fase especial del Greninja de Ash, ya sabéis, la forma, lo sabemos, es una nueva evolución, es una forma rara, una cosa distinta, no se sabe todavía, de la nueva forma que tiene ya el Greninja de Ash, si veis el anime de Pokémon, pues sabéis que tiene una forma distinta al Greninja. No es la última evolución de Frogadier, bueno, la evolución de Frogadier, pues será la última evolución de Frogadier, en todo caso, pero eso que sea, pues eso, que es una forma distinta, ¿vale? Y os puedo decir que estará disponible durante dos semanas y también tenemos el regreso de la competición de Mega Blaziken, que será por unos turnos, para así decirlo, unos turnos veloces, por así decirlo, porque son treinta turnos, así que tenemos para conseguir bastantes puntos e intentar subir en una buena posición. Os puedo decir que esta suele estará disponible durante una semana, permitiéndonos conseguir en Pokémon Souffle Mobile una Blazikenita, es decir, su Mega Piedra, aquellos que quedemos entre los ochenta mil primeros, además de un Mega Turbo, para los que quedemos entre los quince mil primeros, lo que significa que si quedamos desde el primero a quince mil, obtendremos la Mega Piedra, la Blazikenita, y obtendremos el Mega Turbo. En el caso de que quedemos entre los quince mil ochenta mil, conseguiremos solo la Blazikenita, y luego si quedamos peor de los ochenta mil, pues los afortunados solo recibiremos un aumento de ataque por participar, así que al menos intentar gastaros una vida y conseguir algunos puntitos, para al menos conseguir ese objeto así, por así decirlo, gratis, ¿vale? Luego tenemos para el jugador 3 de la Nintendo 3DS, podremos recibir los siguientes premios según nuestra posición y región. Os digo que estas dos, al menos la fase, la competición de Mega Piedra, está tanto en Pokémon Souffle como en Pokémon Souffle Mobile, ¿vale? Para que lo sepáis. En la Nintendo 3DS, según la posición y la región, como ya sabéis, tendremos un nivel máximo de aumento, una Blazikenita o un Mega Turbo, si quedamos entre los dos mil quinientos en Europa, tres mil quinientos en América o diez mil en Japón. Lo que significa la Blazikenita en el Mega Turbo, significa que si, y como es una competición que ya se ha salido, ya está la segunda vez, o la tercera, ya no me acuerdo, que sale en Pokémon Souffle la 3DS, lo que han decidido hacer es que el que ya tenga el objeto y quede entre los mejores, en vez de obtener otra Mega Piedra, pues que directamente consiga un Mega Turbo. En el caso de que no tengáis la Mega Piedra, no la tengáis ya de antes, pues directamente conseguiréis solo el Mega Turbo. Bueno, sería al revés, si no la tenéis, conseguiréis la Blazikenita y si ya la tenéis de otra competición anterior, obtendréis el Mega Turbo. No significa que consiguéis los dos, ¿vale? Si tenéis uno, pues si tenéis la Mega Piedra, conseguiréis el Mega Turbo. Si no tendréis la Mega Piedra, pues conseguiréis la Mega Piedra, la Blazikenita en este caso. Luego, si quedamos entre los 15.000 en Europa, 22.000 en América y 60.000 en Japón, obtendríamos solo la Mega Piedra. Luego, si ya quedamos entre los 15.000 de antes y los 20.000 de ahora en Europa, obtendríamos un aumento de ataque. Y ya si quedamos entre los 20.000 peores por debajo de Europa, los 30.000 en Japón, hoy 30.000 en América y 80.000 en Japón, solo nos darán una fea de interferencia, es decir, por participar al menos darán un objeto. No es que sea muy importante, pero bueno, algo es. Y ya que por participar, pues mira, eso que nos llevamos. Y también os puedo contar que esta semanita han realizado las fases de Inferne y Keldeo en su forma normal, que también estarán durante dos semanas. Estas dos fases son súper retos, que estarán, como ya he dicho, durante dos semanas. Y estas dos son por turnos y ya se repitieron anteriormente, otra vez en Pokémon Super 3DS, porque yo ya los tengo los dos cuando han salido. Y también os puedo contar que de la semana pasada, os puedo decir que todavía queda el súper reto también de Landorus, que no es nada fácil conseguirle. Yo ya le conseguí, pues si hoy estamos a jueves, pues estoy grabando hoy, pues estamos, no sé que lo conseguí el martes. El martes o el miércoles conseguí a Landorus, así que apunta, apuntito. Y bueno, luego, como también ya sabéis, tenemos las fases graduales de Zigarre, que son bastante complicadas. Lo bueno que tienes es que cuando se enfada, pues a lo mejor te sube dos o tres fases así más, entonces llegamos antes a las 300 o más, porque me parece que eran más de 300 fases. Es un poquito complicado, y si tenemos que irnos y los demás, pero bueno. Este también fue bastante fácil antes de la fase 20, ya la había capturado, así que me parece que también era demasiado fácil. Y me parece que no sé si tenemos alguna cosa más de la semana pasada, no me acuerdo. Así que bueno, eso es lo que os digo, ¿vale? Nos quedan las de la semana pasada, tanto el súper reto de Landorus y las fases graduales de Zigarre, más estas otras cuatro nuevas fases esta semana, que son, ya sabéis, se quedarán las fases de Zigarre y Landorus, pues solo nos queda esta semana, junto con la de Mega Blaziken, y luego tendremos la serie humana que viene, se nos quedarán el súper reto de Keldeo e Infernape, y el desafío de alta velocidad, que es bastante complicado, de la forma distinta de Greninja, ¿vale? Porque no se sabe exactamente lo que es todavía. Así que no os puedo contar nada más, solo quiero pediros perdón por haberos tenido las cosas más tarde. Bueno, ya sabéis que ando muy ocupado últimamente, y eso que creía que con el proyecto iba a estar algo más tiempo libre, pero al final no, os quería haber hecho otro maratón este mes, para el día de mi cumpleaños, pero ya os digo que es que imposible. Había grabado ya el vídeo para subiroslo al canal, para decir, oye, va a haber otro maratón o algo, pero es que me resulta imposible ahora mismo. Eso ya lo digo ya por anticipado, así que perdón, se lo sumo un poco más tarde. Me gusta, siempre suele el martes o el miércoles, pero es que es imposible. Por las mañanas con las prácticas, con las FDTs del ciclo, y por la tarde con el proyecto y todo, y encima tengo que llegar antes de finales de mes, justo un día antes de mi cumpleaños, así que va a ser un pelín complicado, que me dé tiempo a hacer un maratón o cosas de esas, así que lo siento. ¡Ahora voy! Así que lo siento mucho, y bueno, no os preocupéis, que a lo mejor este verano hay un maratón, tengo alguna sorpresita también, porque lo que estoy haciendo para el proyecto lo voy a compaginar con YouTube, entonces voy a hacer unas cositas así distintas, que bueno, seguro que os van a gustar, porque las noticias pasarían a estar en lo que estoy haciendo en el proyecto, entonces solo os daría las noticias más importantes, o directamente viene siendo el canal de cosas de gameplays. Pero bueno, ya os lo contaré en otro vídeo, que os tengo preparados para hacer en un especial, ya sea de 200 suscriptores, 300 o lo que sea, va a ser un especial, cuando termine el proyecto, o termine el ciclo, os haré un especial contándoos lo que he estado haciendo, y lo que pretendo hacer este verano o los próximos meses en el canal. Así que no me detengo más, el comoda se dice, así que lo siento mucho, y bueno, no os preocupéis, que a lo mejor este verano hay un maratón, tengo alguna sorpresita también, porque lo que estoy haciendo para el proyecto lo voy a compaginar con YouTube, entonces voy a hacer unas cositas así distintas, que bueno, seguro que os van a gustar, porque las noticias pasarían a estar en lo que estoy haciendo en el proyecto, entonces solo os daría las noticias más importantes, o directamente viene siendo el canal de cosas de gameplays. Pero bueno, ya os lo contaré en otro vídeo, que os tengo preparados para hacer en un especial, ya sea de 200 suscriptores, 300 o lo que sea, va a ser un especial, cuando termine el proyecto, o termine el ciclo, os haré un especial contándoos lo que he estado haciendo, y lo que pretendo hacer este verano, o los próximos meses en el canal. Así que no me detengo más, y como ya sabéis, siempre me detengo a hablar, y me encanta hablar, así que como vosotros escucháis, pues o creo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que divertiros con estas nuevas fases, e intentar conseguirlos todos, y si intentéis conseguir al Greninja, dejádmelo en los comentarios, porque no es nada fácil conseguirlo, ¿vale? Así que nada más, espero que tengáis muchísima suerte, y que consigáis algún premio de la competición de Vega Blessiken, así que nada más, y gracias a todos por el vídeo, y luego a los próximos, hasta luego. Algún premio de la competición de Vega Blessiken, así que nada más, y gracias a todos por el vídeo, y luego a los próximos, hasta luego.